¿Dónde estás? En mi casa ¿Qué estás haciendo? Contarme el requirme ¿Cómo te llamas? Lucía ¿Estás delante del espejo? Sí ¿Cuántos años tienes? Diecinueve ¿Vives con los padres? Sí ¿Ya tienes novio? Sí Hija mía Hay que ir corriendo Que nos hacemos el espectáculo De la improvisación que hay en Barcelona Pero papá, hay que no poder ir por estos pedos Estás monísima Pero déjame que me planche un poquito el pez Más todavía, que estás preciosa Confía en ti Vale, pues vamos, vamos Que llegamos tarde Que no llegamos Sí, sí ¿Estás poniendo? Ángel ¿Qué estás haciendo? Estoy paseando al perro Vale, hacéis preguntas más normales ¿Qué estás haciendo? No os lo preguntéis porque ya lo sabíamos todos, ¿vale? Sí ¿Qué pelo es? Un yorsal ¿Cuántos años tienes? Cuatro añitos ¿Tienes más? No, este es el único que tengo ¿Hace cuánto tiempo lo tienes? Dos años ¿Qué le doy a comer? Pienso Sobre todo Especializado ¿Y cómo se llama? Lucas ¿Lo sacas mucho a pasear? Tres veces al día Cuando pueda también Oye, este perro Venga Vamos a llevarle al veterinario Que no está muy bien Parece que está enfermo ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, por favor! No, tranquilo Tranquilo Nos lo llevamos Y así No se preocupe ¿Cómo has dado tu cuenta por favor? Porque tú se da cuenta Venga Vamos, nunca ¿Qué estás haciendo? Al revés ¿Qué estás haciendo? ¡Vaenad la familia! ¿Qué quiere decirle al yors ¿Y por qué lo haces? Señores En espectáculo En espectáculo ¿Está muy muy bien? ¿Dónde estás? Semillana En teatro ¿Cuántos ets te? 10 ¿Deu abans? ¿Deu abans? A ver, si era abans A veure, ets abans Ai, piqui, piqui, piqui Et passes bé, clar Ah, quizás puntata Ahora vengo ¿Cuántas horas duran? ¿Cuántas horas duran? Uff, sete horas No se cago nadie Olé, 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 olé Prima, olé, prima ¿Cuántos años vas a estar bailando así? ¿Años? 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 Olé, olé ¿Quieres? ¿La prima? ¿La prima? ¿La prima? ¿Tu prima? ¿La lodi? Sí ¡Ay, con la lodi! Pero lo que me dijo el otro día Es una cutilla ¿Sí? Pero bueno, los arrosos Dentro once, eh ¿Tu prima? ¿Cuántos años tienes? Mi prima Pues vamos al parque a jugar Vale Vamos a jugar al parque Y así, eh Salimos de bailar Y así que las madres Venga, venga, venga Estudiar, estudiar Y luego Hace Pues cosas que no nos gustan Como bailar Sí, vamos en el parque entonces Pero vamos al parque ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues Leyendo Cómo me gusta este libro Tiene tantas historias de amor Buscadlo ¿Qué libro es? Es un libro de amor No me mires por otra vez Es un libro de amor Muy bonito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En mi casa Leyendo este libro Tan apasionado Del cirque peatús Encantado De bosque ¿Cómo te llamas? Antonella ¿Cómo te llamas? 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 No mides ¿Cuántas tarjetas de tuyo? ¿Estás leyendo? 35 ¿Dónde estás? En mi casa En mi casa Tengo bastantes libros para vender ¿No quisieras? ¿Ah sí? Ya que veo que te gusta leer los libros Veo que si quisieras Tengo bastantes libros ¿O te los puedo regalar mejor? Claro Sería estupendo que le regalas un montón de libros ¿Qué libros lees? ¿Qué libros te gusta leer? Dime Todo tipo de amor De acción De suspense Justo Tengo como 4 o 5 libros de acción Y como 4 o 5 libros también de amor Que te van a gustar muchísimo Yo sé que te va a encantar Vamos Vámonos ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Rascándome moño Bueno ¿Estás limpiando zapatos? Sí, mejor no No, pero tú no ¿Tú no? Tú ya lo has dicho A verlo Sed coherentes con todo lo que está A ver Ay, yo que estoy Que me pierdo Sed coherentes con todo lo que hacéis Si salgo, coja Porque yo como actriz o improvisadora Me he llamado al pie El público lo ha visto Sigamos con eso Es impresionante escojo Está en su casa ¿Cómo has entrado? A mí que entra alguien Estoy metiendo en mi casa tranquilamente Mira que te habéis dado un libro Yo estaba corriendo Sed coherentes con el espacio Y con el personaje que ranks Vale La verdad ¿Dónde estás? En mi habitación ¿Cómo te llamas? María ¿Cuántos años tienes? Veinticinco María, ¿y estos zapatos? Ay, me los regalaron Ay, me los regalaron Ay, me los regalaron María, hija María, hija Ábreme Ábreme Ábreme, María Siempre te encierras ¿Pero sabes la verdad que es? Ay, sí, mamá ¿Qué pasa? Que he estado... Tú eres normal Ay, me lleno de mis zapatos Pasan cinco minutos Para que empiece la clase Estás con los zapatos Te lavas cinco veces al día Te lavas cinco veces al día Te lavas cinco zapatos limpios Te lavas cinco zapatos limpios Te lavas cinco zapatos limpios Bueno, pues están súper limpios Por lo tanto ahora Cogeremos la mochila Y nos iremos a clase A la próxima me la lavas tú, por favor A la próxima te la hago yo Pero hija Tenemos que trabajar esto Porque estás obsesionada con los zapatos Sí, y tenemos que ir con los zapatos limpios ¿Qué estás haciendo? Voy a ir a la escuela Estás pintando un cuadro ¿Qué pintas? Un retrato ¿De quién? De mi madre ¿Cuántos años tienes? Treinta y dos Hace mucho que pintas Bueno, hace dos añitos no he puesto un curso Y ahora como joven estoy intentando hacer retratos de mi familia ¿Cómo te llamas? Noemi ¿Para qué haces el retrato? Para regalarse el paso cumple ¿Y Zacarín no estás en casa? ¿Sí? ¿Mamá? ¿Un momento mamá? ¿Un momento? ¿Un momento? ¿Puedes pasar? Te he venido a ver qué sorpresa Ay mamá qué sorpresa ¿Ya me comes? Estoy muy flaca ¿eh? Tengo exámenes Tengo exámenes ¿Sabes que me pongo muy nerviosa? Por eso, o sea, veo que desde que estás independizada comes fatal ¿eh? Bueno Ya sabes que yo pongo unos tuppers y cada día te los puedo ir a buscar Pues que me los como y se los doy a mis amigas y entonces se me acaban A ver, me hemos quedado con tu padre para comer mañana, para mi cumpleaños Pues perfecto Sí, perfecto mamá Te voy a regalar una cosa que te va a encantar ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estoy jugando a basquete Bien, ¿vale? Vamos entrando en el juego, en el tópico Y vamos a continuar para el siguiente juego Ya no sé dónde lo tengo Vale, el siguiente juego es, vamos a construir, necesito dos jugadores, jugadoras, quien quiera Volver más a dos, sí, sí, Rosa y Ari, perfecto Ellas van a estar fuera, poneros allá, y el resto vais a construir un espacio Y se van a quedar como objetos en escena, ¿vale? Por ejemplo, pues si sale alguien y dice soy una mesa, ya se ha quedado como mesa El tema yo que les voy a dar, uno de los títulos, frases que habéis escrito vosotros Y van a construir una improvisación donde tienen que usar obligatoriamente No veo el público de ahí Tienen que usar obligatoriamente todos los elementos que estén en escena ¿Vale? Así que adelante con el primer elemento Una ducha ¿Vale? Una ducha Una ducha Un armario Un armario Tenemos la ducha, el armario Aquí en medio, ¿sí? El cagadero del gato que está en el baño Y eres tú, ¿no? Sí, soy yo Ese cagadero bonito A ver, hasta el cagadero Ay, el marco perdón Y dices, yo soy una ventana Una ventana Vale, vamos a poner la ventana Ahí, 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 y de cara al público Para que cuando la abran, les veamos ¿Vale? Vale, lo tenéis claro El espacio que puede ser ¿Vale? ¿Tenemos un armario, un cagadero de gato? Una ducha y una ventana Vale Y el título Para esta improvisación es ¿Cómo cuesta comprar? ¿Cómo cuesta comprar condones en la farmacia? ¿Cómo cuesta comprar condones en la farmacia? Este es el título de la historia que van a hacer Rosa y Ari Y vamos de tres a Impro Vamos a hacer cuenta atrás Tres, dos, uno y decimos Impro Tres, dos, uno, Impro Impro Ay, cariño Avui fem la nit boja i li he dit al meu marit que no tornem a casa Vale La meva amiga Maria va deixar aquestes llaves Crec, crec que és aquí a casa Ja ho he baixat Ja ho he baixat Oh, la ducha d'entrada, que rara que està bé Ha, 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 ha Funciona Espera, espera, que parlo Sí, sí Es que la meva amiga Maria no... Mira, que guarra, que molta... I està a casa I està a casa Però com és això? Mira, jo no sé, per no pagar un hotel I aquest el Mari, que està bé? Ui, Déu meu, mira quina roba Ostres, nooo... Jo crec que és puta, eh, David Ha, 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 ha Fixa't tu quin plomó que té, mira, és puta Això no pots posar, eh Adem, jo no Però primer t'hi has de tirar aquest càgadero delgat, perquè és qui el sol Uff, guai, aquí no es pot fer res, eh A veure, allà, i aquí dintre l'armari veus si hi ha algun de s'ha de fer... Però compro la finestra Oh, les vistes encara són maques, eh Bueno, a veure... Bueno, per si en casc hem de fer alguna cosa, eh Esprofitem el temps Perquè imagina't que els nostres marits passen per aquí Els fillen segur Els marits? És gala... Mira, carinyo, posa't tot això Què et sembla? De cueros Ah, sí Ah, sí Falta... Espera't Jo crec que té látigos i tot bé per aquí A veure... Ah, sí Mira, mira, mira Ah, sí Jo aquestes sabates Uuuh, la camaretera, eh Vinga, veu cap a l'habitació I això, mira, ja... Això però l'habitació t'està? Perquè clar I si es dutxéssim abans? Vinga, jo t'espero Vaig canviant això i tu dutxat Quina burt! Home, això ja fa més gots, eh Ah... Què tal? Estupendent, eh Per aquí això ens inundarà la casa Taca, taca Vinga, anem cap a l'habitació i ja, demà en veiem Molt bé Eh... 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 Va... 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 Va a... Escribir una carta a un asesino en serie, eh? Que es nuestro... Que es tu ídolo, vaya... Que es tu ídolo, vaya... Tienes más... De acuerdo? Perfecto... Pues vamos a empezar esta carta... Uy... Uy... Gracias... Querido... Mamón... Charles... Dame... Te escribo... Porque... Estoy... Muy... Quiero... Emocionarme... Estoy muy... Muy... Estoy muy... Eh... Exasionado... Contigo... Eres... Un... Has sido... Muy... Bueno... Muy bien, eso es... Y vamos con lo que estamos diciendo... Me... Agrada... Tus... Crímenes... Podría... Enseñarme... Tantas... Muertes... Que... Quiero... No... Cometer... Crímenes... Perfecto... Sino... Que... Quiero... Que... Sean... Mis... Crímenes... Perfectos... Sanguinarios... Atentamente... Tú... Ídolo... Sangriento... ¡Volvés! ¡Volvés! Cuatro... 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 Ok... Vamos a escribir... Escucharos bien... Escucharos bien... Vamos a escribir otra carta todavía... Y ahora... ¿A quién se la vamos a escribir? Puedo pasar a todos A los reyes Muy bien ¿A los reyes magos o a los reyes A los reyes magos A los reyes magos Perfecto, un paso para adelante Vale, vamos a empezar Rosa, Rosa, Rosa Queridos reyes magos De oriente Os escribo esta carta para pediros muchos regalos Este año he actuado muy bien Por que mi mamá está en Japón Quiero pedirte muchas cosas Como una bicicleta eléctrica De pedales Pedales Que siempre he querido tener También quiero una casa muy grande Me gusta La ambición Quiero una caseta para mi perro Que se llama Lucas Y además mucho Relativos Que Te Te Pido Por Mis Regalos Siempre Atentamente Nosotros Bien ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Muy bien! Javi, Melo y Rosa. Necesito que penséis maneras de morir, porque en esta historia van a morir cada uno de una manera. Pero no sabemos cómo, lo tenéis que decidir vosotros. Por ejemplo, Rosa. ¿Cómo morirá Rosa en esta escena? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la historia? Sí. ¿Cómo es que no? ¿Oye, ya la boca morís? Bueno. Una mamá. Atropellada por un autobús. Hostia. Atropellada por un autobús. Muy bien. Pero, ¿cómo va a morir? Ahogada en la piscina. Bueno, vale. Ahogada en la piscina. Y Javi. Ataquear el corazón. Un ataque al corazón. ¿Por qué? ¿Por qué he visto el nombre? De un atraco. De un atraco. Ok. Ay, cosas variopipas, ¿eh? Tenemos una muerte atropellada por un autobús. Por un autobús. Atropellada por un autobús, pero ahogada en una piscina y Javi con un ataque al corazón en un atraco. O sea, que esto debe de caber más raco. Hacemos en clases. Sí, sí, sí. Y tomamos una historia, pero cada uno va muriendo, ¿no? Recordad que es una historia. Una historia con inicio y muy desenlace. Lo que pasa es que tenéis que morir así. Si os ha gustado la vida para morir, ¿cómo tenéis que morir? Sí, sí, sí. Muy dulce, la vida es dulce. Este es el título de la historia, ¿vale? Atropellada por un autobús, ahogada en una piscina y ataca el corazón por un atraco. ¿Vale? Si no estamos en escala, estamos fuera y si no, dentro. Así que vamos de tres a caramelo. No, la vida es dulce, es de caramelo. ¿Preparada? Tres, dos, uno, caramelo. Ay, por Dios. Madre mía, vaya cola que tiene este bando, madre mía. Yo creo que no he entrado dulcemente a sacar un dinerito. Vamos a ver lo que te damos aquí. Buenos días, señora. No, no, no tengo pensapas. ¿Qué es usted? Vale, esto. Yo, esto, que hago en el cerfón. ¿Dónde está? En un banco. Necesita gente. ¿Qué? ¿No? ¿Qué hacemos? Pues nada. Vamos a volar su idea. Bien, todo dentro. Bueno, pero es una que haga de reflexión vista o algo, que cola, o que le gusta de algo. ¿Sí? Vale, continuamos. ¿Cuánto quiere, señor? 200 ojitos. ¿200 ojitos? Espera, es un momento. ¿Te da la cartilla, por favor? Claro, no, no. Ahí tienes, ahí. Vale. Tengo una pistola de cinco cargas explosivas. Tengo una pistola de cinco cargas explosivas y voy a matarte. ¿Cómo voló? ¿Cómo quieres morir? Rápido o lento. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Está chorreando! ¡No, no, no! ¡No respira, no respira! ¡Uy, una piscina! ¡Cómo vuela! ¡Me voy a tirar en plancha! ¡Eso no es mucha plancha! ¡Se hace menos largos! Creo que hay un tiburón, puede nadar más rápido, más rápido, más rápido, no has respirado, hijo, se puede acallar, por favor, empiece a caldo, alto. Si sale un compañero e instala un banco, no lo podemos dejar, solo ha empezado a hablar con alguien que no estaba, somos dos así fuera mirándolo, tenemos que salir a apoyarlo. Vale, da igual, y entonces aprovecho ese personaje para que muera, vale, otra cosita, tengo que, no lo puedo pasar por otro día más, si estamos en escena y acabamos de matar a alguien porque somos un atracador, a no ser que me vaya de escena y vuelva a entrar, sigo siendo el atracador. Ah, claro, porque si el público, de cara al público, lo que acaba de ver es que estoy en el atracador y no puedo hacer, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues si lo has hecho, ¿cómo? Eso está muy loco, está muy loco. Claro, pues entonces se vuelve a la locura. Ah. Y igual, estoy en un banco, ¿qué hace una piscina en un banco? Como limpia escena, me voy, cojo el dinero, me voy, con este dinero me voy a ir a las Bahamas, siguiente escena, estamos en una piscina en las Bahamas, y ahí me ahogo. Vale. Podéis cambiar el espacio, no hace falta que sea el mismo espacio, pero intento que la historia sea corriente, no que las cosas aparezcan así, de la nada. Sigamos una historia y un orden, ¿sí? ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar, también muertes, tres muertes, ¿cómo van a venir estas chiquillas? Liz, por ejemplo, Liz, ¿cómo va a poner? Intoxicación de sushi. Vale, intoxicación de sushi. Perfecto. Ah, esto no va a poner, ¿no? ¿Por qué hay de venir en un cóctel? ¿Cómo? ¿Por qué hay de venir en un cóctel? ¿Por qué hay de venir en un cóctel? Sí, la otra vez por el sushi. Vale. ¿Y cómo va a morir Nubia? ¿Va a morir Nubia? ¿Va a morir Nubia? ¿Va a morir Nubia y se estrella? ¿Vale? ¿Queréis sillas? Sí. Sí. ¿Os podéis ir para allá y dejamos la chiquilla? Falta el título. Acordemos de los títulos. Echar. La vida es tuya. La vida es tuya. Bien. El título que no os he dicho, chicas. Nos he dicho el título. Feliz día chula. feliz día chula es el titulo y vamos a morir intoxicación de sushi envenenada por un cóctel y porque el avión es estrella vale feliz día chula vamos de 3 a happy ¿vale? ¿sí no? 3, 2, 1 happy bueno, hoy día tenemos que festejar nuestros días, chicas porque somos la reina estamos súper lindas somos súper chulas y tenemos que festejar los dos días pues vámonos vamos a comer chulas, he reservado en un restaurante súper guay ¿qué os parece? sushi perfecto me encanta vamos a comer mucho muy bien la idea vamos a comer venga mira, creo que es aquí esta es nuestra mesa reservada ah, ya, ya, ya estoy bien muy bien pues nada, chicas buenos días, señoritas hola gracias nuestra especialidad es el sushi y para acompañar unos cócteles de muerte que bien pero está hay buenos frases, mira y hay buenos con piedra mira mira que pone aquí si comes más de 200 pietes de sushi gratis un menú gratis ¿no te lo podrías comer? y aquí también trae un hotel también dice que oferta el hotel ya te dice que nos lo regala ay, verdad señoritas ¿sabes qué te enseñas? sí, mira queremos un menú de este que si te comes 200 pietas es gratis y tanto además tenemos una oferta que es un 2 por 1 podéis escoger 400 sushi por el mismo precio 400 está muy bien es variado viene mágica marianísimo marianísimo hacemos esto, ¿verdad? sí, 400 y los cócteles los cócteles invitan a la casa como he dicho de muerto mojito, ¿no? mojito y para usted invita a la chica que bien nos vamos a poner las cosas madre mía hacía tanto que lo comíamos sushi y a mí que me gustaba ¡bueno sushi! ¡madre mía! ¿cuánto? 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 y con nosotras yo ahora me voy a poner la bebida no, que con esto yo voy a llegar pero flotando a mi casa uy, no voy a caber en mi cama yo, yo me como tres y estoy lleno sí, yo también yo lo llevo lo llevo bueno señoritas tú come, come sí, sí el cóctel para la señorita mismo gracias y aquí hay el mojito no sé si lo habéis con el revés pero tú tienes cara de llevar el cóctel ¿quién es el cocinero? ¿de dónde es? porque está riquísimo sí, muéste sushi me refío María ¿estás bien? perdón, no, no, no mi amiga perdón, no, no ya nos muérense ya estamos perdiendo ay, ya estamos yo qué desgracia no tiene pulso no tiene pulso qué desgracia señorita te aconsejaría que viviera un poco seguro que se ha quedado con sed qué desgracia qué desgracia mira, se lo voy a ver pero este y el otro este ay, Dios mío me estoy mareando está mareando, ¿verdad? esto es una así tienes un poquito ay, Dios mío ay, Dios mío ay, Dios mío objetivo cumplido dos muertes en menos de cinco minutos me voy a coger los cadáveres y los voy a llevar a la otra punta del mundo no sea cacho que la policía me pille ya se llena si no vamos a tener no hay de tenerla tiramos ya tenemos que hacer una mochila en el arco estoy bueno me apetece otra mochila creo que estoy un poco desequilibrada voy a ver al piloto ábreme la puerta aquí no puede entrar, señorita abrime la puerta, hay dicho pero que no puede entrar ayuda, por favor estar loca el sangra quiere que Esto ya está. ¿Qué nos ha pasado al principio? Que teníamos una idea y ya salió bien con nosotros. ¿Y cuántas amigas habéis salido? Claro. Que una ha desaparecido, ¿no? Ha hecho una... No estoy, ya soy el camarero. ¿Vale? Estoy conscientes de esto. Bueno, la muestra se acaba aquí. Sí, esta vez, a menos cinco. Bueno, la muestra no es muestra. Es la clase abierta. Vale, nada, espero que os haya gustado. Sí que seguir viendo su evolución, que va a ser mucha. Podéis mirar aquí qué vamos a hacer. Y nada, que estaréis completamente indicadas entre las... Muchas gracias. La's. ¡Help pate! ¿Hasta una vez más? Sí Ah, perdón